Más allá, mi amor Hey Youtube, what's up? Bienvenido no es más a esto que es Cultura Drag Un espacio dedicado para todo lo que tiene que ver con el drag en televisión Mi nombre es Steve Sosa, un super fan del drag Y en el video de hoy vamos a hablar de cosas muy serias Después de ver este episodio de la más larga cuarta temporada, el quinto Tengo muchas opiniones Tal vez has escuchado pero no has visto Y yo aquí te voy a mostrar Antes de comenzar me gustaría pedirte que si te gusta este tipo de contenido Dale like a este video y si aún no lo has hecho y me quieres apoyar Suscríbete a mi canal Así que, intro Y hoy estamos buscando a la más famosa Por fin llegó el reto de imitación Yo tengo que decir que no es de mis favoritos porque Aquí terminan muchas decepcionándome Como pasó en este episodio Pienso que la comedia es bastante importante en el drag No estoy diciendo que todas tienen que ser chistosas Pero yo pienso que una drag queen y un drag king Creo que tiene que tener esa agilidad mental Y eso es lo que se está buscando en este episodio Algunas estuvieron bastante bien pero algunas estuvieron muy muy mal Así que, bueno, comencemos con esto porque Juicy, gente Juicy este episodio Y la primera que voy a hablar es de Georgiana Una queen que se ha visto envuelta en bastante polémica en esta temporada Muchos la quieren y muchos no la quieren Yo creo que hay más gente que la apoya El episodio anterior donde dio a conocer su estatus Me parece súper valiente y lo aplaudo muchísimo Que elimine ese estigma que se tiene sobre todo en Latinoamérica Creo que allí se ganó un poco más con el corazón de la gente En este episodio A mí Que conocía el personaje de Dora la Exploradora ¡I'm Dora! Y yo soy Botas ¡Feliz Halloween! Me pareció tan gracioso Me pareció cool Los que tenía los procs El mapa Y que hasta sacó al veneno con la cola Eso me pareció un toque bastante drag Pero cuando estuvo haciendo la Quintana o este juego No me pareció la verdad ahí chistoso No sé, a lo mejor estoy equivocado Pero bueno, esa es mi opinión Me gustó el look Se parió, lleva bastante Dora la Exploradora Y si vamos a juzgarle por eso Le atinó Pero a la hora de conllevar este personaje A escena Siento que allí No sé Me dejó esperando muchísimo más Pero el look, la verdad Que acertado La siguiente es Lupita Cush Que hizo de Laura León Y unos ofertones bárbaros ¡Tesoros! ¿Por qué te compraste? ¿Por qué te compraste los zapatitos? De todo, de todo me compré De todo Todo lo que me gustó me lo compré ¡Ay, qué morboso es el pecho! ¿Cómo ves que te grabaron Y andaban diciendo que un artista En las ofertas Y criticando ¡Qué mal, verdad! Que critiquen No, no supe nada de eso Ni me interesa Yo hago lo que yo quiero Soy libre, tesoro Si me gustó su interpretación El look, no sé Si pudiese reconocerlo Al instante de que es Laura León Pero siento que En las pruebas Lo hizo bastante bien Y cuando le tocó hacerlo En el escenario Tal vez fueron las preguntas Que no fueron como Acertadas para ella O para su personaje Siento que allí No destacó demasiado Pero me gustó De todas maneras Parece que estuvo momentos Chistosos Y el look Me gusta también Lupita Gush Muy bien, muy bien Y la siguiente Es el monstruo de la moda De esta temporada La morra Lisa Quien hizo de Paulina De la mora De la serie La casa de las flores A que de golpe de pecho Me salió la cagareta Está picando Todas pican Ay, qué pelada Yo esta también la conocía Yo veía literalmente Esta serie Por el personaje de ella Porque me parecía Muy, muy chistoso Ahora La morra Lisa Creo que en el personaje En la selección Lo hizo muy bien Ahora, la ejecución A mí No me pareció Nada chistoso No tenía la voz Y las respuestas Que dio Tampoco creo que Fueron muy acertadas El look tampoco Me dio mucho De Paulina de la mora La morra Lisa Lamentablemente En este episodio Para mí Fue una de las Dos peores Creo que sí Se lo merecí esta vez Y me parece muy triste Porque ella es Muy, muy buena Pero En los últimos dos episodios Me está dejando Mucho que desear No sé Dime ustedes en los comentarios Si estoy equivocado O si comparten mi opinión La siguiente es Rebel Mark Quien hizo De un personaje De la época Donde No sabíamos mucho Por qué Porque nadie Escuchaba la voz De Sobre la juaninez de la cruz Que yo tampoco Sabía este personaje Ella literalmente Me educó aquí Y yo no sabía Que era una monja Que además era lesbiana A mí me parece Que Rebel Mark Lo hizo bastante Bien en la pasarela No entendí La nota que le dieron De el maquillaje Porque a mí me parece Que hizo De Rebel Mark Que es su drag En este personaje De monja No tenía que ser Completamente perfecto Creo que me pareció Que la Decisión de tomar Su drag Y convertirlo En este personaje Me parece que lo hizo Increíble De hecho Una de Para mí Tops A mí me pareció Muchitoso Todas las respuestas Que hizo Me parece que siempre Estuvo en el personaje Y no sé Me pareció muy extraño Todo también El jurado Esta vez Con Rebel Mark Yo Lo disfruté muchísimo Y no puedo esperar Por lo que muestre La semana que viene Porque creo que Va a estar brutal Me encanta Su drag Rebel Mark De verdad Super super fan Y aquí Lo hizo bastante bien No sé Mi opinión Vale Y otro de los personajes Que tuve que ver Después videos En YouTube Para poder hacer Este video Porque no podía Hacer la comparación Sin ver ambas cosas Y es de la pájara Peggy Tampoco conocía Este personaje Seguro que va a sacar 10 ¡Sí! ¡Sí! Y aprovecho la ocasión Para decirles Una porra de ortografía A todos los chicos y chicas Y al profe de la escuelita ¡Sí! Y dice así ¡A la one! ¡A la two! ¡A la one! ¡Sí! 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 Me parece que lo hizo Muy muy bien Y me parece que lo hizo Bastante drag Había gente que estaba Diciendo en Twitter Que me pareció un disfraz A mí me parece que está Todavía Es bastante Costume Pero También se ve drag Y Su interpretación Estuvo también Bastante bien A mí me parece Que esta vez Jugaron a Iris De una manera incorrecta A mí me parece Que lo hizo súper bien Y Ya Tampoco puedo esperar Por lo que trae La semana que viene En la semana anterior Me dejó un poco Desconcertado Por el look De demonio Que hizo Esta vez Me Me dio vida de nuevo Me dio mucha vida La verdad Inventaron Que llegaba yo Al programa Con una enfermera Si tengo que tener Mucho cuidado Con lo que digo Porque de pronto Hay personas Que no tienen Ni la capacidad Periodística Ni son éticos Y lo único Que están Haciendo Es vivir Derrumiar El éxito De una persona Veracruz Hizo de Patti Chapoy Es otro personaje Que yo tampoco conocía Y que vi Un par de entrevistas Y luego Vi su interpretación De nuevo Como para estar seguro Y me parece Que lo hizo bastante bien Creo que bastante merecido Que haya ganado De verdad Por la más famosa Creo que sí Lo hizo bastante bien El look Estaba impecable Y la verdad Es que Los manerismos Y la voz Me gustó Mucho 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 Su interpretación Tengo que decir Que no es Tal vez De los personajes Más pintorescos En todo el cast Pero Me gustó mucho Creo que aquí Demostró Que sí De verdad Puede hacer El rey Además de servir Un look Muy cool También Tiene La agilidad mental Que es lo que digo Que es También Como una característica Muy propia De una drag queen Como Como dicen ellos 360 Y ahora Voy a hablar De una de mis queens Favoritas Que lamentablemente En este episodio Me decepcionó Bastante Es Cipher Creo que En el look Lo hizo muy Muy bien De verdad Que súper acertado Era Yari Y por esa parte Por la parte De la ilusión Creo que lo hizo Muy bien Sin embargo En la ejecución Del personaje En sí Es que Ni siquiera Intentó cambiar El acento Y eso Creo que es Bastante difícil Me lo puedo imaginar Yo Soy muy malo Haciendo acentos Pero Estás en una competencia Y te tienen que jugar Como todos Y creo que aquí Se salvó Porque estaba en el equipo Que ganó Pero También La hubiese puesto yo Aunque la amo Porque me encanta su drag En las dos peores Cipher Uff Si hubiesen Si las hubiesen juzgado Creo que individual Estuviesen problemas En este episodio Pero bueno Qué bueno que estuve En el equipo correcto Y se pudo salvar Porque Creo que quiero ver Más de Cipher Creo no Quiero verme de Cipher La siguiente es Lexa Fox Que interpretó A María Belén Jugando Cuando empezaron A borrar los aviones Y resulta Que uno Se fue el calabozo A este otro personaje Que no conocía Y que Tampoco me pareció Que lo hizo Nada bien En el look Tal vez Pero siento que Se veía de todas maneras Muy Como De la tiendita De disfraces No se veía drag Y creo que Era importante Hacer La ilusión De este personaje Famoso Pero también Traerlo al mundo drag Como por ejemplo Hizo Iris Xe Con la pajarita esta Creo que aquí Lexa Lamentablemente No solamente En el look Lo hizo mal Sino también En la ejecución No me dio No me dio Para nada Risa Y no es que Los chistes Eran malos Es que No tenía Ni pies Ni cabeza Y también El audio Estaba súper mal También esta vez Los que estaban De lado izquierdo Se escuchaban extraño No se Ustedes Díganme en los comentarios Si también lo sintieron así Pero Yo tampoco Entendí muy bien Que es lo que Estaba pasando aquí Lamentablemente Lexa Fox Se fue A las dos peores Y Yo hablaré Al respecto Más adelante Sobre Lip Sync Pero No sé Creo que se salvó Esta vez Pero así Ahora vamos a hablar De la que acompañó A Lexa Fox En el retoblaje Y fue Lamentablemente Tiresias Que hizo De Susana Zabaleta Un aburado Que también estuvo Hace un par de episodios En la más draga Y Lamentablemente Que lo hizo Bien Ya Tiresias Estaba como que Colgando en la Cuerda floja Estos últimos dos episodios Y aquí Lamentablemente Lo hizo de nuevo No como para ganar Ni tampoco Como para salvarse Creo Y en el look Creo que No En el look No me recordó A Susana Zabaleta Me parecía que era Un vestido cualquiera De una mujer sexy Y ya Aunque sí Parafraseó A lo que dijo Susana Zabaleta Cuando estuvo ahí En la más draga Tampoco me dio la voz O sea Lo intentó Y me parece que El intento estuvo Allí, allí, allí Pero Tampoco No sé Lamentablemente Tampoco me engancho Me parece lamentable Porque Tiresias Creo que al principio Como que prometió bastante Pero terminó No terminó Como cuajando Muy bien Su participación Lamentablemente Y por último Pero no menos importante Mi favorito De esta noche Fue Electra Undergirl Como el hombre ¡Ah! ¡Tequila! ¡Ah! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Una historia fea! Me pareció Muy, muy chistoso Tampoco conocí Este personaje Realmente No hacía falta Porque Electra Lo vendió De verdad Muy, muy divertido Las respuestas Que dio De verdad Fueron muy acertadas No solamente Como creo que Contestaría Este personaje Sino también Como Con humor Y eso es lo que Se está buscando Agilidad mental En el look También lo hizo Increíble Todos los manerismos Increíble Hoy Yo personalmente Hubiese puesto A Electra Como la más famosa Pero bueno Igual Me encanta Que siga Probando De que no solamente Es una Look Queen Sino que también Tiene ¿Sabes? Personalidad Y que también Puede ser Muy, muy chistosa De verdad Que fue un Súper episodio Para Electra Van de Calo No recuerdo Muy bien El leasing Así que Lo voy a ver Ahora Y después Les digo Mi veredicto A ver Me gusta más Lexa Sí, me gusta más Lexa Definitivamente Creo que Creo que fue la Sí, yo creo que fue de verdad La decisión correcta Que tomaron los jueces Bueno, en este caso La jueza Y Nada Se quedó Lexa Y se fue Teresias Lamentablemente Va a haber una sola ganadora Al final Ahora Vamos a hablar un poquito Sobre el escándalo De la jueza En este caso Yuri Quien Tiene Bastantes cosas Del pasado Que realmente Me hacen dudar Si es parte De la comunidad O si La apoya Porque Yo no sabía de esto Yo no sabía No soy mexicano Y la verdad es que Yo no sé si esta señora Es tan famosa En Latinoamérica No sé Escribíme No tengo ni idea No sabía quién era ella Y en Twitter Ya saben Las jueces empezaron a hablar De un montón de comentarios Como que era homofóbica Y como que no respaldaba A la comunidad LGBTIQ Plus Y me puse a investigar Y encontré Un par de videos Por aquí Los voy a dejar Y ustedes me dirán Qué es lo que tienen al respecto En México No se tiene esa apertura Como en otros En Europa O aquí en Estados Unidos De que dos chicos O dos chicas Adopten a un niño A mi punto de vista Todos tenemos Un punto de vista Diferente Y respetable Eso no quiere decir Que porque yo No esté de acuerdo Soy homofóbica Porque se me nombró Como homofóbica No soy homofóbica ¿Por qué no soy homofóbica? Pero tú has apoyado A los gays En muchos La mayoría de mi gente Que trabaja conmigo Son gays Son de la comunidad Los amo profundamente Y tengo amigos Que adoro profundamente ¿Verdad? Y no soy quien Para juzgar Porque El que juzga Que los gays Perdóname Antes de ser así Mira son tres dedos Los que te señalan a ti ¿Tú crees que deben adoptar Los heterosexuales solo? Eso es mi punto de vista Porque mi instructivo de vida Dice que hombre y mujer No, no, no Yo soy cristiana Yo lo respeto Y así como Como la gente lo hace Y la gente apoya Y yo los respeto No los juzgo Ni digo Ay, esto No, yo no soy De ese tipo de personas De que No, Camilo Porque mira Hay que practicar Lo que predicamos Y la Biblia dice No juzgues No juzgues Porque así como juzgas Serás juzgado Y obviamente Dios, Jesús Es un hombre Es un personaje Es un ser De misericordia Y Jesús Es un ser de misericordia Yo tengo que ser De misericordia Entonces yo no puedo decir Es que son unos 12 Que es que Pobres niños ¿Dónde van a ir a caer? O sea, tú respetas a lo que Y bien Pero te gustaría que Que no adoptaran chicos Obviamente en México Porque vuelvo a repetir Hay mucho burling Ahora sí que burling Como dicen los chavos Hay mucho burling ¿No? Y los niños Dos Que a lo mejor Usted puede decir A mí no me pasa eso Yo tengo Yo estoy adoptado A lo mejor Los monumentos Pasó algo Hizo algo A mí no me gusta Y me han criticado Y yo ahorita Me vale Pasó algo Cuando rayaron Los monumentos Pasó algo Hizo algo El gobierno El gobierno Con la pintada Y las cachetadas Y que Pasó algo Nada Entonces si vale la pena Levantarse en armas Calladitas nos vemos más bonitas Calladitas nos vemos más bonitas Calladitas nos vemos más bonitas No me parece justo que la gran diabla que en este caso es la producción de La Mastraga Este dejando que este tipo de jueces juzguen a las queens O sea se supone que debe ser alguien que conoce la comunidad que la respeta y que la apoya Y si alguien es homofóbico Y no solamente homofóbico Sino aparentemente machista Siendo mujer Es un poco extraño Pero bueno No sé Ustedes dijeron en los comentarios que yo te empiece al respecto acerca de esta decisión Para poner un juez así en La Mastraga Y también cuéntenme Si están de acuerdo Que la que se fue Se tuvo que haber ido No sé Uff Que fuerte estuvo este episodio Bastante picocito No solamente por las actuaciones de las queens Sino también por La jurado y todo esto Ya nos veremos en los comentarios Muchísimas gracias de verdad por ver este video Por mis revisiones Recuerda que si quieres seguir por Instagram también Puedes hacerlo a través de Steven Sosa F Y mi Twitter es Steven Sosa F Así que nada Nos vemos la próxima semana En otro episodio de La Mastraga 4 Bye